¡Gol! ¡Gol! Oye, eres buen jugador. ¿Seguro no eres un monstruo del soccer? Tal vez sí sea un monstruo del soccer. ¡Soccer! ¡Soccer! Ahora yo también soy un monstruo del soccer. ¡Soccer! ¿Bla? ¿Bla? ¿Acaso fue otro monstruo? ¡Bla! No, fue mi estómago. ¿Quieren ir a mi casa por un bocadillo? ¡Comida! Pepinas con limón. ¡Sí! ¡Qué rico! ¡Comida! Esa fue una excelente aventura monstruosa. ¿No lo creen? ¡Estuvo increíble! ¡Sí! ¡Totalmente! En nuestro patio hay un mundo por explorar. Mas es momento de almorzar. Y pronto nos volveremos a encontrar tus amigos bachándigas. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Soccer!